Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Como todos los domingos a esta hora. Nos acompaña en el estudio el economista Francisco Suet, ex ministro de finanzas, con quien vamos a hacer un análisis de la economía transversalmente desde el punto de vista político. Pues es necesario conocer las proyecciones económicas hasta fin de año, la incidencia de las últimas medidas económicas instauradas por el régimen del presidente Moreno, entre otros temas que nos interesan y preocupan a ustedes, a la colectividad. Francisco, bienvenido. Gracias por aceptarnos esta entrevista. Es un placer estar aquí. Francisco, como siempre la pregunta va a boca de jarro porque sabemos que tú no tienes ningún problema en contestar. ¿Cómo calificas las medidas económicas planteadas por el gobierno hace unos pocos días y emitidas mediante una ley de desarrollo? Bueno, hay la ley y hay las medidas. Yo diría que la ley tiene algunos temas que corrigen errores garrafales, como por ejemplo el tema de las responsabilidades de los socios en las empresas, para dar un buen ejemplo. Entonces, eso está bien. Nos alejamos de algunas de las estulticias de Correa para poner las cosas en su sitio en un buen derecho. En cuanto a las medidas, tiene dos aspectos. Lo uno es el alza de la gasolina premium y lo otro es la consolidación del aparato público. Al respecto de esto último, hay que recordar la cita que hizo el secretario de Planificación, de Semplades, para días atrás, y dijo, el Estado ecuatoriano es insostenible. Bueno, resulta que esto nació de la mente de Semplades, dirigido por el director de orquesta que era Rafael Correa. Y ahora el mismo Semplades, a través de su titular, dice, esto es insostenible. Y es insostenible porque efectivamente lo es. No puedes tener un sector público que abarca el 40% de la economía cuando los recursos que recibe o que puede obtener, razonablemente, no pasan del 25%. Y eso crea esta brecha de los 10 mil millones de dólares que todos los años hay que hallar la forma de financiar. Entonces, hacen los esfuerzos, hacen las movidas, hacen los asientos contables, etc. Y llegan a un hueco de 5, 6 mil millones de dólares. Y de ahí, entonces, ya viene el desespero porque esos 6 mil millones de dólares no se pueden cerrar a menos que simplemente el Estado, el sector público, deje de invertir totalmente. De hecho, ha bajado considerablemente la inversión pública. El gasto corriente, en cambio, ha subido. Inclusive ha habido, como es la incorporación, de 12 mil empleados adicionales. O sea, estas cosas contradicen, quiero decir, lo que se anunció en las medidas. Ya. Y el problema, entonces, es que, por una parte, se toma una medida, la gasolina premium, que puede traer alrededor de unos 100 millones de dólares. No mucho más que eso. Y, por otro lado, pues, se dice, el grueso de esto aquí lo vamos a conseguir a través de la consolidación del Estado, a través del despido de la cantidad de personas que sean, mil personas creo que se ha hablado. Y eso nos va a dar, eventualmente, un ahorro de mil millones de dólares. El modelo de Estado concebido por Correa tenía, se afincaba dentro de la fortaleza del Estado como generador o motor de la economía. ¿Ese modelo está siendo cambiado? El modelo tiene que ser cambiado porque el Estado no tiene ninguna fortaleza para ser motor de ninguna economía. Es un motor fundido. Siempre lo es. Ese es el presupuesto socialista de que el Estado puede liderar la economía. No, señor. Es el mercado, a través de las decisiones de personas como tú y yo aquí y de todo el resto que está alrededor, que toman sus decisiones, hacen sus intercambios de acuerdo a sus conveniencias, preferencias, gustos y el deseo de hacerlo ahora o dejarlo para mañana. Eso es lo que crea la actividad económica. Esto ha sido estudiado hasta la saciedad y, de alguna manera, ellos han pretendido reinventar el agua tibia, así como el señor Maduro lo dijo la vez la semana pasada. Y el resultado de eso es el desastre. Por donde pasa el socialismo siempre ocurren este tipo de cosas. Por eso es que el socialismo como doctrina económica no funciona. ¿Es posible hacer un cambio radical del modelo que intentó plantear Correa al modelo de libre mercado? Es que llega un momento en que ese modelo no funciona. Te puedo dar el mejor ejemplo que nosotros hemos vivido es el de los sucres y los dólares. Ya. Llegó un momento en que la situación del sucre era insostenible. En que estaba subiendo, pues, todas las semanas y empezábamos a ingresar al portal de la hiperinflación. El presidente Maguad en ese momento se vio obligado, porque ya no lo tomó como una opción de política, sino que un buen día dijo, vamos a la dolarización. He decidido adoptar la dolarización. Después de que cuando yo hablé con él me dijo que yo era loco. Yo dije, no, el loco no soy yo. Porque simplemente aquí estás enfrentando una situación que es insostenible. Y le expliqué el por qué. Yo había sido presidente de la Junta Monetaria antes de esto. Y yo conocía el tamaño de la ola del tsunami que se le venía. Y le dije, mira, esto de aquí no tiene compostura de la manera como está concebido. Bueno, ahora ocurre lo mismo. Y mire el ejemplo de los países que estaban bajo el comunismo, los países bálticos. Estonia, Lituania. Países que hoy en día tienen economías bollantes. Que tuvieron un buen día que dejar el comunismo. Y pasar al mercado libre. Piensa en Alemania Oriental. Que un buen día tuvo que botar los carros que hacían en Alemania Oriental a la basura, literalmente. E incorporarse al mundo civilizado de la economía de mercado. Entonces, hacerlo rápido es siempre una mejor opción que el gradualismo. Gradualismo no funciona. Lo estamos viendo con Macri. Macri está a punto de derrumbarsele todo su modelo. Es más, esto le puede causar la pérdida de la presidencia si es que decide correr nuevamente. Porque el gradualismo es tu ir paso a pasito cuando tienes una situación de apremio económico. Es un error. Es un error de fondo. El otro día, inclusive, pues, me enteré de que una importante economista de Quito había dicho que, bueno, todo lo que se necesita es poner un chip para arreglar 200.000 o 300.000 precios diferentes para la gasolina. Pero, ¿qué es esta locura? Es que ni a Correa se le ocurría, ¿no? Entonces, a mí me... Ponerle un chip, a ver, cuéntamela completa. Bueno, es lo que oí. O sea, ya, cuando a mí me cuentan estas cosas se me queman las neuronas y ya no quiero ir más. Pero, en el fondo, lo que decía es que hoy en día existen las soluciones tecnológicas para poder, básicamente, hacer la focalización. Entonces, si tu carro es negro y grande y mide 7 metros, pagas un precio por la gasolina. Y si yo ando en un compacto amarillo, entonces pago menos. Pero si mi compacto amarillo no fuera amarillo, sino que fuera color gris, entonces pagaría otro precio. Por favor, el sistema de precios, que es lo que rige la economía, lo que determina las condiciones del intercambio que libremente hacemos, no puede ser asaltado de esa manera, ni siquiera por la tecnología. No, definitivamente. No hay manera. Entonces, si esto ya está dicho, ¿cómo es que alguien, por estandarte del sector privado, dice esas cosas? Que ni Correa las dijo, pues. Entonces, ahí es cuando yo me sorprendo acerca de la sensatez de alguna de la gente que está en el sector privado o que hace empresa, o que dice que hace empresa. Muchas de esas empresas dependen de la alcahuetería del Estado para dar proteccionismo, lo que sea. Y eso no es mercado, eso es alcahuetería, que son dos cosas diferentes. Es momento de hacer la primera pausa en mesa, análisis política y actualidad. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos en nuestro análisis de la economía ecuatoriana con Francisco Sued. Francisco, tú hablas de que el gradualismo no debería ser utilizado, pero si entramos a un cambio radical, podríamos entrar en un problema traumático político derivado de la situación económica. A ver, siempre hay una transición, pero te doy los ejemplos más violentos que ha habido así, como decir lo que los gringos llaman el cold duck, de entrada, de una sola, Fujimori, en 1992 tenía una economía de total desarraigo, y las medidas de Fujimori fueron particularmente violentas, le llamaron el Fuji shock, ¿no? Pero fueron las que compusieron a la economía peruana, al punto tal que hoy en día la economía peruana de todas maneras crece al 4,5 o 5 por ciento. Hasta hace un par de años creo que creció hasta el 8.9 por ciento. Y tienen 10.000 y 15.000 millones de dólares anuales de inversión, y tienen ahora una distancia cada vez más creciente en el ingreso per cápita que lo que tenemos nosotros acá en Ecuador. No obstante que ellos no tuvieron petróleo, tuvieron el cobre y tuvieron minerales y tuvieron la minería, que naturalmente fue parte de la bonanza de la economía peruana también. Pero lo que te quiero decir es que siempre hay manera de hacer las cosas con cierto compás, y lo digo no por teoría, porque cuando a mí me tocó hacerlo, allá por el año 84, en conjunto con Carlos Julio Emanuel y con Alberto Dajit, no esperábamos un año, no esperábamos una semana. El día que nos posesionamos teníamos ideas concretas de lo que había que hacer, de lo que había que hacer respecto de la liberación de precios, había precios controlados por todos lados, respecto de la paridad cambiaria, que estaba sobrevaluada y que había presiones sobre la reserva monetaria, respecto de las tasas de interés que eran negativas y que habían causado desintermediación de la banca, respecto de la necesidad de contar con recursos dentro del Estado para poder reparar las carreteras y retornar a una economía productiva luego de los efectos del niño, llevar adelante la refinanciación y reestructuración de la deuda integralmente, porque teníamos una deuda que era de mayor tamaño que la economía. Todos estos temas fueron presentados, y ahí está la historia, y ahí están las cifras, y ahí está el desempeño que nos permitió en un solo año darle la vuelta a la economía. El año 84 y el año 85, años en los que yo estuve en el Ministerio de Finanzas y parte del año 86, fueron años en los cuales la economía se corrigió, se fortaleció, hubo crecimiento positivo superior al 4%, bajó la inflación, la reserva monetaria internacional que era negativa pasó a ser positiva, tuvimos inversión externa, ciertamente en el área de hidrocarburos, donde Occidental vino al país, 20 años después sería sumariamente ejecutada, pero todo esto lo que significó es que pudimos arrojar los indicadores que demostraban que la economía había retomado un sendero de crecimiento, y eso se hace primero porque tienes ideas de la secuencia, de las acciones y del momento. ¿Ahora se está aplicando una solución económica de la misma forma o no? Hasta el momento no. ¿Qué está fallando? Bueno, primero que la oportunidad, pues ya vamos al año y medio del gobierno, se perdió, se perdió como es el tiempo con dos ministros incapaces, los dos primeros ministros del licenciado Moreno, y ahora el ministro o es mal comunicador, o no llega a entender exactamente todo lo que está haciendo, o tiene serias limitaciones políticas dentro de su quehacer. Y en esto último, yo creo que es preferible ser consecuente con uno mismo y lo que uno piensa y lo que uno cree que se debe de hacer, antes que aceptar una responsabilidad política que después no funciona. El gradualismo no le va a funcionar. El tener el... además otra cosa, tienes que medir claramente, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr aquí? ¿Qué se debe querer lograr? Lo que se debe querer lograr es que una economía que crece al 1,5% o al 1% por debajo de la tasa de crecimiento poblacional, cambie la dirección y tenga crecimiento. ¿Dónde se produce el crecimiento? El crecimiento se va a generar siempre en la producción no estatal, en la producción privada. Por ahí es por... tienes que buscar eso. Entonces, bueno, ya se han dado una serie de incentivos, pero ahora tienes que asegurarte de que haya efectivamente seguridad jurídica para que la gente invierta, porque tú le puedes ofrecer el oro y el moro al inversor, pero si no le ofreces seguridad, no va a pasar nada, porque nada pasó con el código de la producción de correa, por ejemplo. En esos cambios de la seguridad jurídica o orientadas al cambio de la estructura jurídica que regula las inversiones, no conozco que se haya planteado nada mayormente. No, no hay, no, precisamente. Es que ese es el problema. Yo el otro día recibí el testimonio de un empresario, Sesudo, que me decía, bueno, tenemos, sí, todo esto luce muy bien, etc. Pero el problema no es que luzca muy bien si el día de mañana llega otro gobierno y me lo cambia entero, y me da nuevas reglas del juego, como lamentablemente ha ocurrido casi, casi que con toda seguridad, cuando se pasa de un gobierno a otro, porque no hay continuidad en políticas de mercado y liberadoras, sino que siempre existe el plurito del control, y lamentablemente el control conlleva a la corrupción. Porque cada vez que pones un impedimento y una tranca en el mercado, estás creando una oportunidad de peaje. ¿Y quién cobra el peaje? El que está en la casilla, el que está ahí, el que tiene el poder de firma. Lamentablemente esto ocurre. Si se ha implementado o se implementan medidas económicas sin implementar las reformas legales, ¿vamos a tener éxito? Mira, si a esta silla de aquí le quitamos una pata, se cae. Ya. Y esa pata, que es la seguridad jurídica, y que es la administración proba de justicia, está bien chueca, por decirlo menos. Entonces, en ese caso, la mesa está inclinada. ¿Qué medidas en lo legal se deben implementar de modo urgente? Bueno, más allá de las medidas, es la gente, quienes están ahí, quienes son los jueces. Los jueces no pueden ser sujetos políticos, o sujetos de alianzas políticas, o sujetos de subordinación política, que es lamentablemente lo que ha sido. Eso no puede continuar de esa manera. Tiene que haber independencia de la justicia. Cuando hay independencia de la justicia, y hay ya como tradición, la percepción empieza a cambiar. Porque tampoco es que ocurre de la noche a la mañana. Pero si tú tienes jueces probos, conocedores del derecho, con ética, con inteligencia, con justa apreciación de los problemas, es muy diferente que tener alguien que recibe llamadas por un teléfono y le dice, a ese, arruínalo, o a ese, dale paso. Eso es una justicia. Eso en cuanto a la justicia, y en cuanto a la normativa legal, ¿qué crees, Francisco, que se debe implementar? Mira, la normativa legal tiene que ver en el tema financiero, propiamente, en crear y adoptar las normas de conducta financiera del Estado, en otras palabras. Algo se hizo en las leyes troles, allá por el año 2001, y 2002. Y mira, los resultados fueron bastante buenos, porque el desempeño de la economía antes de Correa es considerablemente mejor que durante Correa. Y esto se debe a que había disciplina fiscal. Durante los años de dolarización previos a Correa, el sector público no financiero gastó 50 mil millones, perdón, tuvo ingresos por 50 mil millones de dólares. Pero tuvo gastos por 47 mil. Por lo menos se pudo tener un fondo, el FEIREPE, en aquel entonces, y otros dos fondos que luego Correa los aniquiló. Correa gastó 304 mil millones de dólares, 304 mil, seis veces más, ¿no? Y recibió 280 mil. O sea, se endeudó en 24 mil. y esa es la deuda que adicional a la anterior y adicional a todo lo demás es lo que tenemos que pagar. Entonces, tiene que haber una normativa respecto del manejo de las finanzas. Tiene que haber una normativa respecto del manejo también de las representaciones, las comisiones que reciben, los comisionistas, los quienes representan y esto se puede hacer, se puede lograr, los lobistas tienen que estar registrados, tienen que saber quiénes son, tienen que saber a quién representan, tienen que presentar sus declaraciones de impuestos, tienen que, las gestiones que hacen deben de ser lo suficientemente transparentes de suerte tal que puedan ser analizadas por el resto de la sociedad o por el poder político. Todo esto está faltando en este momento. Tiene que haber una normativa respecto de la inversión extranjera, no solamente por inversión extranjera, sino, es decir, esto de aquí, por ejemplo, el tema tributario que forma parte de la ecuación de los contratos es invariable en el tiempo respecto de... Puede variar en cuanto a los números pero no en cuanto a los conceptos. No puede ser que hoy día le doy una exoneración a determinado impuesto y el día de mañana le pongo otro impuesto, por ejemplo. De eso precisamente se hablaba mucho de la necesidad de eliminar una serie de impuestos. Se eliminó el anticipo del impuesto a la renta. Bueno, a partir del próximo año. A partir del próximo año. No se ha eliminado impuestos. Se eliminó una condición de cobro que es diferente. ¿Se han eliminado impuestos, Pancho? No. No hay... A ver, excepto por esta... Excepto por todas estas exoneraciones a futuro para las inversiones, por ejemplo, en los planes de desarrollo social del presidente de la República. Ya. Ahí hay un festín de regalos, ¿no? Pero esa también... Eso no es la forma. No puedes, por ejemplo, pretender discriminar contra Quito y Guayaquil para darle a alguien más cuando Quito y Guayaquil son los motores de la economía. Entonces, no puedes simplemente porque lo hacen mejor recargarles tributos o recargarles problemas que lamentablemente esas discriminaciones subsisten. En un caso, creo que las exoneraciones son de 20 años, en el otro caso las exoneraciones son de 8 años y mal no recuerdo. Entonces, ¿para qué dar 20 años de exoneraciones impuestos a la renta? ¿Dada las condiciones actuales, ¿es factible rebajar impuestos? Pero claro que es factible. A ver, vamos por partes. Uno, el impuesto a la renta tiene que ser a la renta. No puede ser basado en activos, en pasivos, en deudas o en patrimonio. No puede ser. Y tiene que ser, si bien se pueden cobrar anticipos, yo no es que estoy en contra de los anticipos, pero los anticipos tienen que ser basados en reglas que son de renta. ¿No? Y se puede y se deben de cobrar, pues, qué sé yo, cada tres meses o cada seis meses para ayudar al flujo de caja del fisco. El impuesto a la salida de capitales, hemos dicho hasta la náusea, que es un impuesto a la entrada de capitales. Claro. Entonces, mientras subsiste eso, no puede haber un flujo adecuado de fondos hacia el país. Eso representa más o menos el 1% del Producto Interno Bruto. Tercero, hemos hablado ya, lo hemos mencionado, el tema del IVA. Se pretende subir el IVA del 12 al 15%. A ver, ¿tienes información certera sobre eso? Bueno, la tengo bastante, bastante, del correo de brujas, pero un correo de brujas bastante, qué digo, bastante fiel, ¿no? ¿Eso más subido de combustibles no causaría un estallido social? Bueno, aparte del estallido, representa más o menos una extracción de 3 mil millones de dólares, ¿no? Por eso es que yo hablo en el editorial que va a ser publicado en el Diario Expreso el domingo, hablo de la pobreza mala vida, no hablo de la riqueza mala vida, no hablo de la pobreza mala vida, porque a quien le roban el dinero se vuelve pobre, pero mal habido, porque el que se enriqueció malavidamente es el que se llevó el dinero. Es el que se llevó y nos dejó. Y ese quien resulta ser, lamentablemente, el Estado o los representantes o toda la gente que ha hecho negocios a través del Estado, porque si no, no estuviéramos hablando de corrupción. Claro. Tenemos que hacer una breve pausa para volver enseguida al último bloque. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub-tv. Volvemos. UCSG TV UCSG TV Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad para continuar conversando con el ex ministro de finanzas, economista Francisco Sued. Pancho, muy directamente, ¿tú crees que en este momento un ecuatoriano que ha recibido 20 años o 30 años fuera del país y que ha acumulado 500 mil, un millón, dos millones de dólares producto de su trabajo, producto de pequeñas empresas, ¿los puede traer al Ecuador? ¿O los debe de traer? ¿Es factible que los traiga? Bueno, factible. ¿Sin riesgo? No, sin riesgo olvídate de eso, porque hemos hablado de riesgo todo el rato y estos riesgos existen. Ahora, lo que eso significa es que quien está dispuesto a tomar un riesgo espera una rentabilidad más alta. Siempre existe el principio de rentabilidad versus riesgo, entonces, aquí se consideraría una inversión como una inversión de alto riesgo o de mediano riesgo. El hacer inversiones para invertir, para formar activos fijos es riesgosa. Es riesgosa, porque una vez que tú metes la plata en un saco de cemento, la plata se vuelve un saco de cemento. ¿Y qué haces con el saco de ese cemento si de repente no funcionó? En cambio, el dinero siempre está es fungible y lo puedes movilizar y etcétera, ¿no? Entonces, mucho va a depender de la clase de inversión que se proponga, mucho va a depender de las protecciones que se puedan obtener. Muchas veces la manera de protegerse es, por ejemplo, apalancarse en el exterior mismo para hacer la transferencia y tomar un seguro. Eso se puede hacer. ¿No? En la medida en que se tiene seguridad respecto de la inversión, oye, es un buen negocio, me va a producir el doble o el triple de lo que me está produciendo la cuenta parada en el banco. Entonces, lo empiezo a ver. ¿Quiénes van a ser mis socios o lo voy a hacer solo? ¿Dónde está mi mercado? ¿Va a ser de exportaciones o va a ser local? ¿Cuántos, cuál es la estructura de los impuestos? ¿Inversiones financieras? Inversiones financieras son, en general, vas a tener un más alto rendimiento, excepto que tienes el tema del 5%. Entonces, bajo cualquier cálculo que hagas, tienes que mocharle ese 5% antes de pensar en cualquier otro riesgo. Entonces, si es que tienes por un lado una inversión financiera que en el exterior te está dando 6%, de entrada acabas a exigir 11%, de entrada, antes de considerar el riesgo adicional que puede ser otro 11%, porque por eso, para eso ves, por ejemplo, el ENVI, que te dice 800 y pico, 700 y pico, entonces ya sabes que eso te da 7 u 8 puntos más, pero aparte de eso tienes que considerar tu propio riesgo, porque eso no te lo dice el índice. Y cuán bueno es el negocio, es un negocio de alta rotación, es un negocio de alto margen, en la medida en que el negocio en el que te metes es un negocio de alta rotación y de alto margen, entonces, estás más tranquilo, y si es negocio financiero, asegúrate de que tengas garantías de contraprestaciones, ¿no? Y esto, ¿cómo se aplica en la economía del Estado? Te doy la situación de la economía del Estado en este momento, se está negociando un contrato de RIPO con Goldman Sachs, ese contrato de RIPO que tiene duración de cuatro años, ¿cuál es, cómo se hace esto de aquí? Tú eres Goldman Sachs, me das a mí el dinero y yo te entrego bonos, ¿ya? Después de cuatro años yo te devuelvo el dinero y tú me devuelves los bonos, ese es el RIPO, ¿ya? Ya. Parecido a cualquier otra operación, ¿no? Pero, el hecho cierto es que tú, Goldman Sachs, me dices, ok, Pancho, te voy a dar 500 millones pero tú me entregas a mí 1.250 millones de bonos en garantía. Entonces, con los 1.250 millones de dólares, yo, tú, me entregas a mí 500 millones. Después de cuatro años, yo te pago, te devuelvo los 500 millones y tú me devuelves mis 250, 1.250 millones en bonos. Si yo fallo, tienes papeles contra mí por 1.250 millones. 35 por ciento, oye, ese 35 por ciento ¿de qué nos hace acuerdo? De 2008, cuando doña Elsa soberanamente pues le impuso la baja al 35 por ciento, ahora el mercado te contesta con la misma moneda y te dice, sí, yo te acepto tus papeles, te los acepto al 35 por ciento. ¿Cuál es la tasa de interés? Está bien porque te voy a dar un descuento tan fenomenal, la tasa de interés va a ser del 6 o 7 por ciento. Es lo mismo que los chinos. Lo mismo que los chinos y ahora resulta que las operaciones de los chinos que han sido horrorosas están medio baratieres. Ahora, te pregunto una cosa, leí de que hay una nueva operación con el Eximban 2, tengo entendido, si no leí mal la información, que van a hacer un préstamo al 3 por ciento o al 2 por ciento y a 20 años plazo. ¿Cómo ahora sí y antes no? A ver, pero es que eso es porque son créditos para exportación. En otras palabras, no vas a recibir dinero. Lo que vas a recibir son productos de exportación del país que te extiende a través del Eximban, te extiende la línea de crédito. Entonces, sí, te lo da a 20 años, bueno, pero lo que estás haciendo es que los tractores, las líneas eléctricas, las plantas de generación, los camiones, etcétera, son del país de origen porque de otra manera tú no financias las exportaciones de un tercer país, financias tus propias exportaciones. Dame tu diagnóstico sobre la economía nacional así, sintético y qué es lo que debemos hacer ahorita para evitar caer en el grave problema que se anuncia por todos lados que puede llegar. Bueno, estamos en el grave problema ya, y el grave problema se va a volver más grave, ese es el dilema, esto de aquí va creciendo el problema, entonces lo que tienes que hacer es detener esa tendencia, para detener esa tendencia tienes que mirar con mucha más agresividad a ese componente estatal de gasto y qué puedes y qué debes hacer y cuán rápido lo debes hacer el bajar y desmantelar todo aquello que no te sirve para nada, que te está creando problemas y hay mucho todavía, hay mucho por hacer. El problema del sector público no es un problema de mil millones, es un problema de quince mil millones en el tiempo, no lo puedes hacer de una sola, pero, ¿cómo lo puedes solucionar? Lo vas a solucionar creciendo, pues. Mira, cuando teníamos la deuda externa, antes de Correa, cuando se hace la dolarización, la deuda externa representaba el 92% del PIB. Al momento de llegar Correa al gobierno, representaba, aproximadamente el 20% del PIB. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque la economía creció. Entonces, como son porcentajes, en la medida en que los numerarios crecen, los numerales crecen, pues, eso va a bajar el porcentaje y va a resolver el problema. El problema no es que Ecuador deba 60 mil millones de dólares y en consecuencia deba menos que otros. Ese argumento es un argumento estulto. El problema es, a ver, ¿qué hago yo con el dinero? ¿Para cuánto lo uso? ¿Cuán eficiente es ese uso que lo voy a dar? ¿Cómo lo debo de pagar? ¿Voy a generar los recursos para poderlo pagar? ¿Cuáles son, en definitiva, los términos y condiciones y el buen uso que yo le pueda dar a esos recursos? Entonces, yo no es que estoy en contra del crédito, pero el crédito como se lo ha contratado para pagar sueldos es la peor opción. ¿Terminar con las centrales hidroeléctricas es una solución? ¿Es una posibilidad de, por lo menos, una ayuda? Bueno, tienes 10 mil millones de dólares todavía que gastar para poder cerrar ese capítulo de las hidroeléctricas y el anillo de transmisión y todo el resto, porque no es que solamente pues el hacer una hidroeléctrica, tienes todavía en diferente estado de construcción alrededor de siete proyectos, seis y medio proyectos, pero todavía te faltan, por ejemplo, ¿por qué tenemos apagones acá en Guayaquil? Por el problema de transmisión. Claro. El día en que se tenga una línea de transmisión de 500 kilovoltios, eso le va a dar estabilidad al sistema y una vez que se haya la estabilidad del sistema entonces va a haber menos apagones, eso va a aumentar la eficiencia. Tienes que pensar mucho en qué hacer con el ahorro nacional. Tenemos un régimen previsional que está numéricamente quebrado pues en el tiempo. Entonces tenemos que resolver eso de ahí y la manera de resolverlo no es el día anterior a que colapse todo, sino tenemos que empezar ahora y tenemos que ver los cambios que hay que hacer en esa materia. Tenemos que darle cambios a toda la estructura de administración del Estado. El centralismo ha sido probado y ha sido probado por una economista que ganó el premio Nobel en el 2010 que el centralismo no es lo que funciona, es justamente la descentralización la que funciona. Aquí en Guayaquil el modelo municipal nos ha servido de mucho precisamente para ver los alcances que la descentralización puede tener y el buen manejo financiero cuyos beneficios eventualmente se los ve en forma material. entonces es filosofía hay que tener un programa económico en el tiempo que sea un programa lógico riguroso y viable. Alguien mencionó esto no requiere de programa esto requiere de visiones cuidado porque esto de las visiones puede ser que estás habitando un universo paralelo después que te ha pegado un buen pito y eso no funciona y eso no funciona bien en economía. Ha sido sumamente claro y sumamente gráfico te agradezco mucho Francisco por haber venido y como siempre te digo se nos quedan muchas cosas para seguir conversando Lo importante es poder terminar con una sonrisa Gracias Francisco agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad hasta pronto y lo hago no sin antes es entregarles un mensaje por la paz busquen la paz en ustedes en su quehacer en el diario control de su economía particular para que no lleguen al desborde y a través de esa paz logren la felicidad hasta otro momento y a través de esa paz